Una vez configurados y personalizados los datos del estudiante, podemos proceder a navegar dentro del curso de Seguridad con Soberanía Alimentaria en Bolivia, Balance y Desafíos. Ingresando a este curso, podemos ver el desglose de las unidades que comprende el curso de Seguridad con Soberanía Alimentaria en Bolivia. En cada unidad, podremos ir observando todos los componentes con información publicada por nuestros docentes, como ser archivos compartidos, carpetas con documentos relevantes y tareas programadas por nuestros docentes. Además, esta plataforma proporciona foros, cuestionarios y consultas que los docentes plantearán en sus distintas unidades. También tenemos una herramienta de apoyo con la cual podemos comunicarnos directamente con nuestros docentes, denominada Chat. Ingresando a este primer componente, en el botón de Entrar a la Sala, se nos desplegará una pequeña ventana en la que visualizaremos a todos los docentes y compañeros conectados. No olvidemos que esta herramienta es de comunicación en tiempo real, de tal manera que la comunicación será inmediata con todos los docentes. Introduciendo nuestros mensajes a la plataforma, podremos ver un historial de todo lo que se va publicando y el autor de quien lo realiza. En este caso, yo estoy logueado como estudiante campus virtual, que por lo regular debería decir el nombre del estudiante y sus respectivos apellidos. Así podrá el docente identificar a cada alumno. Pasaremos a ver otras herramientas. Para poder volver a la ventana principal, basta con hacer un clic en Página Principal o tenemos esta barra de descripción de direcciones, donde nos encontramos actualmente. Estamos en los cursos del IPDRS, Soberanía Alimentaria en Bolivia y en el componente de Chat. Podemos volver ya sea por este medio o mejor ingresando a la página principal. Y nuevamente tenemos disponibles los componentes publicados. Vamos a ver la herramienta de las consultas. Las consultas las podemos identificar con este signo de interrogación. Que en este caso el docente la ha denominado Primera Consulta para la Unidad 1. Ingresando a esta consulta, se nos desplegarán... ...esta información. En posteriores unidades podremos ver consultas más elaboradas. A la cual el estudiante tendrá que elegir alguna opción. Y estas opciones van a ser... Estas respuestas recabadas van a ser evaluadas por los docentes. Una vez guardada la elección... ...nos saldrá un cuadro de respuestas. Estas respuestas van a ser evaluadas posteriormente por los docentes. Como dijimos al principio, podemos volver a la página principal desde el botón de página principal ubicada en la parte izquierda superior o también en nuestro panel de navegación. No olvidemos que cada respuesta a cada componente únicamente se la hace en una sola vez. Ya que la plataforma evalúa a cada componente en relación a cada estudiante... ...con la opción de realizar el llenado de datos en un solo intento. Vamos a pasar a otra herramienta denominada Cuestionario. Ya la podemos distinguir de otras mediante este ícono. Ingresando esta herramienta... ...podemos visualizar los cuestionarios... ...publicados por los docentes... ...que también... ...llevan ciertos parámetros de configuración. Por ejemplo, en este caso, los intentos permitidos son una sola vez. Y tendremos, para este caso, un límite de tiempo de 10 minutos. Dependiendo el cuestionario que se nos vaya a presentar... ...podrían componerse de más tiempo o menor tiempo... ...o en algunos casos, sin ningún tiempo. Acá se nos ha planteado un cuestionario de un intento y un límite de 10 minutos. Por lo tanto, debemos no apresurarnos, sino tener en cuenta este tiempo disponible. Porque una vez culminados los 10 minutos... ...la plataforma inmediatamente registrará los datos obtenidos hasta ese momento. Indistintamente de que el estudiante haya completado su cuestionario... ...bueno... ...vamos a ingresar al cuestionario... ...y es al momento de hacer clic cuando comenzamos con los 10 minutos. Como verán, tenemos una alerta de confirmación... ...y le damos Comenzar Intento. Tendremos preguntas... ...distintas preguntas en distintas cantidades. Acá tenemos, por ejemplo, Pregunta cerrada para estudiantes matriculados. En este caso, yo no sé la respuesta. Le voy a poner un signo de interrogación. Para pasar a la siguiente pregunta, tenemos un botón de Siguiente. En la Pregunta 2... ...se nos han planteado esta modalidad de cuestionario... ...que es relacional. Último día de la semana... ...y podemos elegir entre las respuestas que nos puedan plantear. Le vamos a poner Domingo, 1 más 1. Cuando estemos seguros de que nuestro cuestionario... ...bueno, nuestras respuestas estén correctas... ...procedemos al siguiente botón. O en caso de que nuestro tiempo ya esté a punto de finalizar... ...podemos darle Terminar Intento... ...o procurar llenar todos los datos en este tiempo establecido... ...a manera de obtener la mayor calificación posible. Como verán, acá debemos confirmar... ...que estamos enviando... ...nuestros datos llenados... ...en relación al tiempo. Es bueno... ...tomar en cuenta que este tiempo... ...también... ...es un parámetro... ...que nuestros docentes van a evaluar. Evalúan tanto la información introducida... ...el tiempo en que lo realizan... ...y confirmamos con el botón de Enviar Todo y Terminar. Culminada el cuestionario... ...podemos observar los resultados... ...que correspondían a cada pregunta. Como en este caso se nos han planteado únicamente dos preguntas... ...se nos desglosa esas dos preguntas. En otros casos habrá más de dos, tres, diez preguntas. De tal manera que daremos seguimiento... ...a la puntuación que vayamos a obtener. Y podemos dar... ...finalizar, revisión. Ahí tenemos nuestra calificación obtenida... ...y podemos volver al curso... ...para poder navegar... ...en las demás herramientas. Para el caso del foro... ...el foro contendrá un tema... ...en específico planteado por los docentes. Para este caso el tema... ...corresponde a conceptos generales de soberanía... ...planteado por nuestro docente Bolivia Dural Rural. En el foro se nos han publicado... ...algunos archivos... ...para poder descargarlos. Haciendo clic en cada uno... ...podemos descargar su contenido. Si deseamos hacer un comentario... ...podemos realizarlo... ...desde el botón... ...hacer un comentario en este tema. Muy bien. Y planteamos una respuesta. En este cuadro de mensaje... ...introducimos la respuesta a realizar... ...y si deseamos... ...podemos aportar también con algún documento... ...que tengamos preparado... ...en nuestro equipo. No olvidemos que al ver esta flecha... ...de archivo adjunto... ...se nos facilita... ...el hecho de subir documentos. Yo tengo este documento preparado... ...con el hecho de arrastrarlo hasta este cuadro... ...mi documento será cargado en servidor. Desafortunadamente este archivo es demasiado grande... ...entonces... ...debo reducir mi contenido. Solo me permite hasta un megabyte. Para este caso... ...sí cumplo esa restricción. Entonces mi documento... ...se sube correctamente. Bueno, ya estemos seguros... ...de que nuestra respuesta... ...es correcta... ...para el foro... ...confirmamos con enviar al foro. Y podremos ver... ...que habremos... ...aportado... ...con una respuesta a nuestro foro. Vamos a observar... ...ahora... ...más herramientas... ...desde la página principal. Los docentes... ...podrán publicar documentos... ...o carpetas con documentos... ...que son... ...para poder descargarlos. Ingresando a carpeta con documentos... ...podremos ver... ...aquellos PDFs... ...Words... ...PowerPoint... ...Excel... ...y haciendo clic... ...sobre cada una... ...podremos descargar su contenido... ...y posterior revisión... ...ya que estos documentos... ...serán la base... ...para la evaluación... ...del curso de seguridad... ...con soberanía alimentaria... ...en Bolivia. ...y por último... ...tenemos la herramienta... ...de primera tarea. Para esta unidad... ...el docente ha planteado... ...una primera tarea... ...y vamos a ver... ...cuáles son las condiciones... ...de la misma. Haciendo clic sobre ella... ...tendremos el desglose... ...que nos dice... ...primera tarea... ...y... ...guía para la tarea... ...tendremos... ...algunos parámetros... ...de entrega... ...eh... ...también... ...podremos agregar... ...nuestra tarea... ...con el botón... ...de agregar entrega... ...para este caso... ...nuestro docente nos ha planteado... ...que debemos... ...hacer nuestra tarea... ...en relación... ...a un texto... ...una redacción... ...y también... ...podemos... ...adjuntar archivos... ...nuestra redacción... ...puede ser... ...a nuestro gusto... ...no tenemos un límite... ...de palabras... ...podemos personalizarla... ...también... ...acá tendremos un botón... ...de mostrar más botones... ...en la que se desplegan... ...más herramientas... ...para poder... ...trabajar mejor... ...nuestro texto... ...con estos botones... ...podemos darle aspectos... ...de negrillas... ...podemos... ...elevar el tamaño del texto... ...hacer justificaciones... ...centrados... ...y adjuntar también nuestra tarea... ...yo tengo acá... ...un archivo que preparé... ...arrastramos al cuadro de archivos enviados... ...y nos dice que este documento es muy grande... ...entonces habrá que... ...personalizar... ...o más bien... ...adecuar el tamaño... ...a lo que me exige la plataforma... ...que es un máximo de UMEG... ...ya que contendrá únicamente texto... ...a ver... ...vamos a buscar... ...puede ser... ...este de acá... ...una vez confirmado... ...estamos seguros de que nuestra tarea... ...cumple... ...con lo exigido por el docente... ...y le damos guardar cambios... ...ahí está... ...esta es nuestra tarea... ...con su respectivo... ...documento... ...volvemos a la página principal... ...y todos los datos... ...cuestionarios... ...consultas... ...que hayamos ingresado dentro de la plataforma... ...serán evaluados... ...de manera... ...personal por cada docente... ...y cada alumno podrá ver sus calificaciones... ...en una posterior... ...bueno, al culminar cada unidad... ...se darán respuestas a cada alumno... ...se darán respuestas a cada alumno... ...se darán respuestas a cada alumno... Y ya está.